hola buen día mi nombre es colin gringo oaxaqueño él es ranger el cachorro oaxaqueño y vivimos en esa cabaña que yo construí en la sierra sur de oaxaca afuera de la red y hoy es viernes y es un día increíble tenemos muchos días de lluvia entonces voy a aprovechar ese día y hacer algo no sé exactamente pero ya quería grabar algo y hacer algo voy a salir por una caminata con ranger y mañana voy a comprar calentadora de agua solar para instalar en el techo arriba situación con el baño ahora es que yo termine todo que yo tenía experiencia haciendo antes entonces ahora avanzando todo va a estar nuevo entonces estoy pensando que ahora voy a instalar calentador de agua y todos los tubos conectando de mi tinaco ahí arriba por ahí los conexiones por el baño porque ya voy a poner la ducha como en esa esquina y si puedo poner todos los tubos y conexiones y el drain también y después puedo cubrir todo con roseta y madera y el piso abajo eso es ese es mi lógico entonces voy a empezar con esa mañana creo pero hoy sí solo voy a salir con ranger y aquí cerca posiblemente vamos por san josé no sé la verdad no tengo un plan voy a pensar cuando estamos saliendo por nuestra caminata no quiero ir a mi abatlan voy por la calentadora porque yo fui como dos días antes para comprar una sofá nueva no puedes ver muy bien ahí está está bien cómoda la sofá que yo tenía antes era terrible yo podía sentir los resortes y todo abajo pero oh y es esto un poco más largo para una siesta o algo y la verdad estoy muy muy feliz con esa sofá ok voy a poner mis tenis tengo mi mochila lista y vamos a ver qué va a pasar vámonos ranger good boy good boy come on let's go come on ranger vámonos come on buddy corre ranger quiero enseñar a ranger cómo jugar así él encanta jugar con las piñas pero tráemelo ranger ven sí ya él solo quiere acostar y disfrutar su piña poco a poco pero también yo traí salchichas para seguir entrenando come ranger come on ranger come on ranger come on ok más o menos pero sí tengo su atención y después un pedacito de salchicha así ok poco a poco ranger come Good boy Good boy ¿De dónde está mi salchicha? Ahí está Ahí está Good boy Hay muchos días Cuando no estoy grabando Porque la verdad Hay muchos días así Igual No tengo planes Muy tranquilo Solo caminando Mis caminatas diario Con Ranger Entrenando Y no sé Relajando La verdad Estoy aprendiendo Como vivir Un poco más lento Sin tanta presión Y es divertido Siente más sano Menos estrés Y ya Solo fluyendo Con los días Está bien Bien rico Sí Es algo Que Está bien Para vivir Fuera de la red Con la cabaña Que yo construí Es una vida muy simple Pero no tengo tantos gastos O cosas para mantener Así como con el baño Estoy Tengo mis duchas Con la cubeta Con agua caliente Y eso es suficiente Y eso es suficiente Por ahora Y voy a tener el baño Voy a terminar Cuando voy a terminar Y ya no hay presión Solo avanzando Poco a poco Con calma Y eso es nuevo Para mí Pero estoy disfrutando Bastante Ok Ok Ranger también Eso es nuevo Para ranger No sé Solo los últimos Tres días Él encanta jugar En el agua Y el lodo Exactamente Cuando yo compré Mi tapete nuevo Mi sofá nueva Y él quiere estar Arriba De todo Todo el tiempo Entonces sí Tengo una playera Viejita Viejita Para Lavarlo Cuando regresamos Creo que él Necesita una ducha También Eso es un buen Pretexto Por eso Pero ya Está bien Es que ya Antes Cuando era más Pequeño Él tenía miedo De la agua Y cruzar el río Y ahora sí Él está Bien adentro ¿Qué piensas Ranger? Ok Vámonos Cómo Vámonos Mira esa cara Al tídeo El lolo Fácil El otro El otro Pajazo ranger come ranger come good boy good boy good boy dirty dirty come on come on ah que rico ah yo quería sol si por eso tengo shorts placheras sin plaita mangas oh yeah ranger estás feliz ya estás bien mojado por abajo está bien ok muy bien porque ahora llegamos un parte inclinado creo que lo más inclinado de nuestro caminato si aquí y es largo también pero es rico y después hay una vista bien de las montañas y todo porque hay otra caminata por abajo cerca de un río en donde yo estaba haciendo campamento en unos últimos videos y ese tiene más es como jungla más plantas pero menos sol y vistas y como hay mucho sol o hoy yo quiero la caminata por arriba en donde tiene vistas y sol directo y ya está rica me encanta que todo eso está solo atrás de mi cabaña que bendición vámonos ranger ranger come on buddy ranger come on buddy that's it good hooooy ok terminamos esa subida y inmediatamente después hay un tronco en donde a mí me gusta tomar como un snack o algo todavía yo no comí hoy solo café pero aquí siempre estoy sentando comiendo un snack porque si está más abierta aquí la vista menos árboles eso es como lo mejor todos los lugares son igual con unos árboles no vista directo pero más abierto y tengo un descanso del sol por un momento con un nube pero en general todo se ve bien abierto ok voy a tomar mi descanso y un snack tengo una mandarina un durazno una banana y también tengo una mezcla de nueces semillas y con unas pasas de chocolate necesito mezclar a mí me gusta mezclar esas con la banana es como una banana split ayer yo compré uvas y vender le gusta comer uvas sí no sé si él quiere banana creo que no ranger sit ranger sit come on sit good boy banana yeah i don't know yeah yo creo que hay semillas no sé una almendra ayer no le gusta creo que semillas no sé una almendra si él está comiendo su almendra qué chido yo olvidé su bol si él tiene muchas oportunidades en nuestra caminata para tomar agua no sé no sé no sé no sé no sé pero siempre en ese lugar ranger quiere buscar cosas y no quiere seguirme entonces siempre es una buena oportunidad para practicar no sé no sé Sí bueno entonces æ ranger ranger come también quiero practicar con su correa ranger sit nunca estoy utilizando aquí ranger sit pero quiero que él está acostumbrado cuando vamos por la ciudad o la costa o hay muchas situaciones cuando es necesario entonces aquí no hay distracciones y puedo practicar porque mira si él no le gusta obviamente es nuevo pero sí con premios y con calma si caminamos aquí y lo bueno es que como es cadena él no puede romper o masticar good boy good boy ranger come on good boy uh-huh En esta caminata esta es la mejor vista del pueblo de San Sebastián de Riondo, por allá. Sí, porque ahora voy más allá y ya no vamos a tener una vista de ahí. Sí, está bonito. En la noche puedes ver las luces ahí, pero todo oscuro, las estrellas, está muy bonito. Es que no puedo tomar videos con ese GoPro durante la noche porque la calidad está horrible. Casi no puedo utilizar. Si ustedes pueden recordar unas veces adentro de la casa o en mi cuarto de herramientas es igual. Cuando no hay mucha luz es muy mal. Ok, vámonos. Siempre le gusta jugar con la basura. Sí, no está bien, ¿verdad? Ok, ¿vas a traer la cabaña? ¿Vas a ayudar? ¿No? ¡Vamos, Ranger! Ok. Muy bien, él está ayudando. Vamos por la cabaña con esta basura. Aquí también es un lugar más abierto. Aquí es más, más abierto. La vista no está muy amplia, muy lejos, pero me encanta cómo está abierto. Y solo árbol, pino, está muy cómodo. Entonces a veces tomé otro descanso aquí. Solo para disfrutar la caminata. Casi nunca estoy con prisa corriendo, siempre poco a poco, lento, disfrutando, dejando que Ranger puede descansar un momento. No sé, disfrutar el día. Vivir más lentamente. Creo que mandarina no, ¿ya? Esa mandarina es más ácido. No es tan maduro. Pero todavía, rica. Dirty boy. Dirty boy. Dirty boy. Dirty boy. ese lugar está muy bonito estamos cerca de agua entonces hay mucha vegetación y árbol ¿qué es eso ringer? come on ringer, come on good boy casi terminamos el círculo aquí hay una escuela pero si ese círculo de la cabana sale por el otro lado por aquí, ese cae y solo como 3 minutos más voy a llegar a la camioneta entonces si esa es la camioneta que hago diario a veces dos veces si el clima está rica y tengo el tiempo pero ya creo que vamos a salir en la camioneta no estoy listo para regresar a la cabaña si cuando no está lloviendo quiero aprovechar cada momento ringer también todavía tiene aire, ¿verdad ringer? sí ok, vámonos que bonita ahí está Doña Verde ok, vamos por una aventura ok, estamos en camino por San José no puede descansar ok, no sé si hay unos mecánicos pero hay unos sonidos raros no sé, a veces es un poco peor y a veces no hay nada y todo siente normal pero no sé qué es entonces si hay unos mecánicos posiblemente ustedes pueden decirme unas ideas y posiblemente puedo arreglar no quiero romper nada pero ya todo siente normal ok, vámonos aquí hay una vista siempre con las nubes y todo y mi avatlan está ahí abajo no podemos ver ahora un momento va a abrir aquí y hay maíz y si a veces por ahí por la tarde atardecer si el puesta de sol está bonito y si mi avatlan está ahí abajo ok, vámonos ese es el camino más corto por San José pero sí necesito ir muy lento porque ya hay mucha piedra tierra pero está bien no hay prisa y la vista está bonita también hay otra vista de San Sebastián Río Hondo aquí un poco más adelante sí porque ya todo ese lado izquierdo está abierto ok, voy a enseñar esa vista de San Sebastián ok, vámonos ahí está San Sebastián pero hay otra pista más adelante ok, ya aquí la mejor vista que yo conozco de San Sebastián Río Hondo sí, cerca de ese cae que es el corte pero mira sí ahí está todo abierto y sí puedes ver todo aquí creo que es lo mejor no conozco otra vista igual ranger qué opinas nada muy bien ok voy a descansar un momento dejar que ranger puede hacer que quiere y salimos creo que voy a sacar la patineta por un paso por el centro de San José y no voy a comprar comida ahí porque ya tengo mucha comida en la cabaña que necesito comer entonces sí solo un paseo sacar la patineta y regresamos a casa yo necesito una ducha y también ranger ok ok aquí derecho es para San José del Pacífico izquierda ahí es otro camino por San Mateo pero ahora vamos por San José del Pacífico por aquí ojalá que hay sol a veces hay más nubes aquí en San José no sé por qué pero vamos a ver se ve bien ya estamos entrando San José del Pacífico ese hotel está muy muy bonito ese lugar también el arte y una vista ahí voy a poner el nombre de ese hotel cuando puedo ver que es en Wipi y olvidé San José del Pacífico ok todavía falta un poco por la carretera como el centro de San José y ahí el pavimento está muy lisa y cómodo con la panilla acá ok vámonos este arte está nuevo este es mi última vez ay qué bonito ok ya y ahí es la carretera ok yo compré una mocha aquí es por la carretera y siempre típicamente estoy sentando como en esa mesita ahí porque hay una buena vista y todo está pasando aquí pero ahora voy a salir con la patineta solo estoy esperando mi mocha y Ranger va a esperar la camioneta ok así está bonito aquí adentro tienen artesanías siempre hay muchas cosas de hongos a mí me gustan como ese arte es de la hoja de pino mira ese pero no puedo pensar como voy a utilizar y voy esperando por como una con tapa o algo no sé pero sí muchas cosas artesanales lanas y puedes conseguir más cosas así por todas las tiendas aquí por el centro ok ok tengo la patineta y voy a estar rápido porque Ranger está esperando en la camioneta ok vámonos y si ese es como el centro la verde Ranger autos ok ok eso es suficiente posiblemente voy a hacer otras veces pero ya a veces voy por abajo y un poco más lejos es muy divertido no es tan inclinado pero suficiente sin casco y todo ok ya vamos a regresar y por la carretera de San José sí hay como farmacias muchas tiendas restaurantes y siempre hay muchas artesanías cosas de lana como por ahí otro restaurante y esa parte es solo como un cuarto de un kilómetro entonces no es tan largo pero arriba donde estuvimos por ese camino sí hay más hoteles restaurantes y todo está muy abierto separado ya tengo mi mocha Ranger tiene mucho color entonces vamos a regresar por la taza pero voy a regresar por otro camino este pavimento un poco más largo pero más suavecito y solo voy a escuchar música y disfrutar el paseo ok bye y aquí es por la carretera y sí hay puentes colgantes y lugares para campamento y con cabañas sí esa es la carretera por la venta es el nombre pero siempre hay muchas personas aquí disfrutando puentes colgantes pero sí desde San José por la venta hay muchísimas opciones de cabañas y cosas interesantes y aquí estamos en la venta y aquí es en donde voy a subir por San Sebastián o si quieres seguir adelante en esa carretera vas por miahuatlán pero ya vamos por casa ahora pero sí la venta tiene una vista muy bonita yo estaba hablando con un amigo que vive aquí y él quiere construir una tirolesa por ese valle hay algo enorme él me dijo que quiere la tirolesa más largo en el mundo pero no sé es un sueño vamos a ver pero ahora estoy enfocando en mi terreno y mis proyectos más o menos ok vámonos sensación río hondo derecha esa vista es para miahuatlán de porfirio Díaz qué día tan increíble muy bien mira ese good boy ranger good boy yo tenía unas compras que hacer aquí en San Sebastián y mira ellos pusieron todos esos unos días para 16 de septiembre el lunes ay qué bonito ay está lloviendo ahora qué bueno que yo estaba aprovechando la mañana que vamos por la casa ok sí está chispeando no está lloviendo muy fuerte pero yo puse todo bien seguro en la mochila y ya vamos a correr por la cabaña abajo voy a poner en modo rápido va a estar interesante vámonos ok ya llegamos good boy ranger ok vamos a casa ok ya estamos en la cabaña otra vez solo estoy un poco mojado pero no pasa nada y ya ahora voy a tomar una ducha y ranger también y voy a preparar un fueguito voy a cocinar más tarde con mi olla de presión arroz y pollo con verduras y ya editar ese video y relajarme como está lloviendo ya eso es todo mira esa planta tiene un flor tenía meses sin nada pero ahora por fin ok pues entonces no olviden de darme un like comentario suscríbete compartir todo eso muchas gracias por acompañarme saludos y bendiciones bye bye quiero entrar a ranger ok vámonos